La eficacia entre la participación ciudadana es el mecanismo que construye el desarrollo entre los pequeños productores de nuestra provincia, así lo afirma Gildo Velasco, director provincial del MAGAD. Varios objetivos se han conseguido en el año 2014. Parte de los mismos ha sido generar en la población un valor agregado que represente ingreso a las familias para mejorar sus condiciones de vida. Los proyectos que se han trabajado con los productores es la motivación para reafirmar los ojos en el campo, los mismos que se ha optimizado en toda la provincia. De la forma como se ha trabajado en el sector agropecuario, resaltó el cambio que ha tenido el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Aguacultura y Pesca. Existe inversión permanente con los pequeños productores que comprende la zona 2 de Napo, Pichincha y Orellana. Parte de lo que se ha trabajado es la ganadería sostenible, reactivación de café y cacao, legalización de las tierras, resaltó que los productores tienen que tener plena confianza en el Magad. Ali TV, la televisión pública de Napo.